Déjame, 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 abro la pantalla completa. Ya, listo, ya. ¿Tú vas a hacer alguna introducción? Pregunto. ¿Tú me dices? Hola a todos. Hola a todos. En el marco del evento preparatorio desde abajo del mundo diplomático para el próximo año, quisiera el día de hoy compartir con ustedes lo que vemos en la pantalla. Origen y destino de la crisis civilizatoria. Vivimos manifiestamente una crisis civilizatoria. Los diagnósticos son enormes, verdaderamente profusos. Hay diagnósticos de tipo medioambiental, de tipo ético, religioso incluso, de tipo económico. Hay diagnósticos de tipo social. Hay gente que habla con razón o sin razón de temas como capitaloceno, antropoceno, los términos, las aproximaciones son numerosas acerca del fenómeno mismo. Y es que hay una crisis civilizatoria. No quiero hablar de la crisis como tal, sino de los dos extremos. Como surge esta crisis, para lo cual voy a sugerir un razonamiento por vía de analogía y qué es lo que puede seguirse después de la crisis civilizatoria. Entonces, vamos a concentrarnos en estos dos extremos a partir de un reconocimiento muy elementar. Y es que hay una serie de líneas de investigación recientes muy importantes en historiografía. Hemos venido desarrollando, hay varios textos, incluso desde abajo hay algunos programas en la sección de ciencia que hemos adelantado sobre historia y complejidad, sobre la gran historia, sobre historia profunda y otros. Y entonces es en este marco general que se inscribe la lectura que te quiero proponer. Permítame una analogía. Voy a hablar como si yo fuera ginecólogo. Los ginecólogos somos quienes recibimos a los bebés en el momento del nacimiento, ya sea por parto natural o por cesárea, etc. La primera idea fuerte y esta primera parte, entonces, digamos, hay dos partes en esta charla. Uno, el origen de la crisis civilizatoria y después, cómo se llama el destino de la crisis civilizatoria. La idea del origen de la crisis en Occidente ya está en un texto que viene en camino a publicarse muy pronto. Y luego te contaré detalles sobre esta primicia. Quiero hacerte una, si me permites, una analogía. Análogamente, como hay bebés que nacen sanos, hay bebés que nacen enfermos. Y espontáneamente, la mamá, el papá, los abuelos, cuando nace un bebé, casi siempre la primera pregunta que hacen es, ¿está bien? ¿Está sano? ¿Está sana? ¿Cierto? Hay incluso, en algunas ocasiones, lo sabemos todos por familiares, por amigos, por vecinos, etc. Está bien, la carita, los deditos, todo está perfecto. Ok. Pero, en ocasiones, también, a veces, nacen bebés enfermos. En Occidente, quiero sugerirlo, es una civilización que nació enferma. Lo que sucede es que nosotros, la inmensa mayoría de nosotros, somos occidentales. Paréntesis, en países como América Latina, no sola y no principalmente somos occidentales, somos una mixtura de occidentales, indígenas, negros, creoles, etc. Y eso nos permite, al mismo tiempo, tener una visión sobre Occidente y sobre, digamos, alternativas occidentales. Los pueblos indígenas en países como Guatemala, como Perú, como Ecuador, como Bolivia, Colombia misma, sin olvidar, los mapuches en Chile, Argentina, son una realidad incontestable. Y esa realidad, por ejemplo, de los afrodescendientes en nuestros países, nos permite tener un crisol apasionante sobre Occidente, que es al mismo tiempo interna y externa, si me permite la expresión. Y entonces, nosotros nacimos como occidentales. Y se nos hizo normal pensar, vivir, relacionarnos con el mundo, como fenómenos de Occidente. Lo que voy a decir es superficial. Occidente es la síntesis entre Atenas, Roma y Jerusalén, ¿cierto? Y esta síntesis se empieza a configurar, de alguna manera, hacia el siglo V antes de la era vulgar, o antes de Cristo, como se prefiera, y empieza a sedimentarse, por decirlo, hacia el año cero de la civilización occidental, o lo que es equivalente de la era cristiana, pero nace, digámoslo estatutariamente, nace institucionalmente, etcétera, con el Imperio Romano, cuando está a punto de caer el Imperio Romano, ¿cierto?, hacia el siglo IV. Y entonces, Occidente, que es la hibridación magnífica, no un elemento más que el otro de aspectos, filosofías, cosmovisiones, diferentes, viejas, hebreas y romanas, se sintetiza en esta civilización que muchos años después, pero muchos años después, se va a llamar a sí misma como Occidente. No es sorpresa para ninguno de nosotros, es a finales del siglo XIX, es apenas a finales del siglo XIX, cuando Occidente se llama a sí misma como tal. Si tú lo quieres, literalmente, como la tierra del sol poniente, contrariamente a, y eso no es desconocido para ninguno de nosotros, Japón, por ejemplo, como la historia del sol naciente. Bueno, Occidente nace enferma y permanece enferma con muchos cuidados, con muchas dificultades a lo largo, voy a decirlo de manera sucinta, de dos mil años, dos semanas más, dos semanas menos. Al cabo de dos mil años, Occidente se encuentra al feliz. Voy a volver sobre esta idea. Y Occidente nace enferma y quisiera sugerirte siete evidencias, siete evidencias incontestables, seguramente se podrían aportar otras, pero estos son los rasgos distintivos que nos permiten entender que hay patologías en el origen de Occidente, lo que en medicina se podría llamar enfermedades congénitas, que se nacen con ellas, enfermedades muy serias, cierto, crónicas, que no tienen ninguna duración, con las cuales hay que aprender a vivir, enfermedades complejas, ya voy a precisar esta idea en el sentido de la medicina o la biología, y enfermedades críticas, es decir, enfermedades que emergen rápidamente, que tienen un desenlace incierto y tienen un final, digamos, súbito, inesperado, seguramente no positivo. La primera de las evidencias que te quiero sugerir es lo que podemos denominar la ecuación del ser humano y la naturaleza. Ser occidentales significa creer que el ser humano A es exterior y B superior a la naturaleza. Y entonces la naturaleza está hecha, fue creada, está ahí, como lo querramos decir, para los intereses, los gustos y las necesidades del ser humano. Bueno, ha habido muchas civilizaciones en la historia de la humanidad, pero Occidente es la única que creyó que la naturaleza estaba para su beneficio. Permítame una puntualización desde el punto de vista de la antropología de las religiones. Las tres religiones constitutivas de Occidente, el cristianismo, incluido el católicismo, el islamismo y el judaísmo, son religiones del desierto. Y en el desierto, evidentemente, la naturaleza es un enemigo. Yo tengo que superponerme a ella y ella es distinta de mí. Y yo me refiero a ella en términos de oposición. En países como los nuestros, pero lo mismo podría decirse en África o en Asia, particularmente en el sureste asiático y demás, la naturaleza era generosa, era bondadosa. Había ríos, había mares, montañas, los frutos se caen de los árboles, etc. Pero las tres religiones constitutivas de Occidente son religiones del desierto y ellas le enseñan en esa hibridación entre apenas Roma y Jerusalén que la naturaleza es un enemigo o lo que es equivalente es un medio. Y yo, el ser humano, soy un fin. Esa ecuación es peligrosa. Esa ecuación nunca se había presentado en la historia de la humanidad, en términos civilizatorios, ni entre los fenicios, ni los hititas, ni los egipcios. Ciertamente no en la India, manifiestamente no en los países de América Latina, antes del descubrimiento, etc. Y entonces el ser humano se concibe a sí mismo y esto no es nuevo, no es deslumbrante para ninguno de nosotros. Se concibe como superior y externo a la naturaleza. Esa es una patología. Esa patología es distintiva de Occidente y de ninguna otra civilización. Consiguientemente, la segunda evidencia es el hecho de que los occidentales tienen una estructura mental dualista. ¿Cierto? Quisiera precisar esta idea. Alguien quizás podrá recordar en la China la idea del Jingle Zhang, por ejemplo. ¿Cierto? Podremos hacer referencias al pensamiento hindú. El Jingle Zhang no son dualistas, son complementarios. Es diferente pensar en términos de unidades complementarias que dualistas. En términos dualistas significa que es o una cosa o la otra. ¿Cierto? Por ejemplo, se es hombre o se es mujer. Se es humano o se es naturaleza. O es de día o es de noche. Se es inocente o se es culpable y así sucesivamente. A partir de la primera evidencia que acabamos de mencionar, la segunda que quiero aportar es el hecho específico de que los occidentales tienen una estructura de mente manifiestamente dualista. y esta lo voy a decir sin ambajes, esta estructura de mente dualista comporta el hecho de que los occidentales y lo que voy a decir es muy fuerte, son binarios dualistas maniqueos o psicóticos o esquizofrénicos. La estructura mental de Occidente es esquizoide. ¿Cierto? Lo que pasa es que vivimos en ella, nacimos en ella y nos parece normal digamos la contraposición perfectamente binaria de o una cosa o la otra. El que no está conmigo está contra mí. ¿Cierto? Y así sucesivamente. ¿No? Entonces los próximos dos mil años una vez que nacen, los próximos dos mil doscientos, los próximos dos mil quinientos años si nos remontáramos por ejemplo al origen de la Grecia clásica se van a caracterizar por esta estructura mental dualista en autores tan importantes ya sea que nos interese o que los conozcamos o no como Platón, Aristóteles, Agustín, Tomás, Descartes, Kant y así sucesivamente en un plano en otro plano ¿Cierto? Por ejemplo Galileo, Newton, Pasteur y demás somos dualistas y quiero decirlo en términos muy fuertes el dualismo es una estructura de mente psicótica lo que pasa es que me parece normal porque yo nací en ella y me pareció habitual y no nunca lo vi de esa manera tres consiguientemente la tercera evidencia de por qué Occidente nació enferma es porque los occidentales creen en estructuras jerárquicas y que esas estructuras jerárquicas son rígidas son naturales son inevitables son necesarias en el contexto por ejemplo de la edad media tú recordarás como tu abuelita o la mía y eso lo digo de una manera genérica ¿Cierto? decían que hasta en el cielo había jerarquías ¿Cierto? es decir había jerarquías entre santos arcángeles ángeles querubines todo este tipo de cosas la jerarquía primera es la mía que soy ser humano frente a todo lo demás que es considerado simplemente como un medio o una herramienta o un instrumento ¿Cierto? y entonces la figura que se nos aparece es la de una pirámide una pirámide en la que yo tengo que subir yo tengo que llegar a la punta yo tengo que alcanzar la cima porque si no alcanzo la cima no soy nada o no soy nadie y entonces leo la naturaleza en términos de perdóname que lo diga en términos superficiales eso se puede mejorar mucho más en el texto que está escrito y que ya viene en camino aparece digamos menos anecdótico ¿Cierto? en términos de el rey león la reina hormiga la reina abeja y cosas así por el estilo y es la lectura humana que yo hago sobre la naturaleza una naturaleza que ni sabe de jerarquías ni se funda en jerarquías pensar en jerarquías es un rasgo patológico y entonces los que somos los que estamos en la base bajamos la cabeza y decimos sí señor y obedecemos los que estamos en la cima ¿Cierto? somos indolentes con los que estamos abajo no entendemos las dificultades porque las jerarquías y entonces esto se permea a todo lo largo de la historia de la humanidad ¿Cierto? con contextos como San Agustín contextos como Weber se ilustran de manera muy prolija con una estructura que es verdaderamente patológica esto lo quiero decir en términos muy fuertes ¿Cierto? a pesar de la idea griega de democracia Occidente se asienta a sí misma como una civilización jerárquica y entonces termina traicionando una de sus ideas fundacionales otra evidencia que quisiera que quisiera compartir contigo es la idea de que los occidentales creen en la causalidad y creen que la causalidad existe y que es necesaria y la causa es distinta del efecto ¿Cierto? y la causa es ajena al efecto los occidentales entonces creen uno que las cosas tienen comienzo dos que como tienen comienzo entonces tienen un final y leen el mundo leen el universo en términos de comienzo y final y todas las cosas comienzan todas las cosas terminan ¿Cierto? y la razón por la cual las cosas comienzan es porque son causadas o generadas por alguna por alguna razón por algún factor ¿Cierto? y es inevitable entonces despacio porque lo que estoy diciendo es muy fuerte es inevitable que todo lo que comienza termina eso es cierto únicamente al interior de la estructura de racionalidad de occidente por fuera de occidente otros pueblos otras civilizaciones otras culturas no piensan eso la causalidad es quizás que todas las creencias en occidente la más importante por sus consecuencias y llegamos hasta el extremo de que la ciencia moderna ¿Cierto? la ciencia que es una forma muy importante de racionalidad subrayo la idea la ciencia moderna se funda justamente en el estudio de causas ¿Cierto? en el estudio de los efectos que generan las causas y este tipo de cosas esa quiero sugerirlo es una estructura patológica que no se corresponde con el mundo yo estoy enfermo yo veo el mundo en términos de mis categorías de mis emociones de mis limitaciones de mis restricciones yo creo entonces que el mundo es como yo lo veo y como yo lo determino la tragedia de la humanidad radica en que occidente confundió su propio destino con el destino de toda la humanidad y entonces impuso sobre la humanidad a sangre y fuego esas siete evidencias que estoy compartiendo contigo una evidencia adicional es que los occidentales creen en la trascendencia y creen que incluso a nivel del lenguaje común y corriente hay que trascender cierto la trascendencia es la idea de que yo quien quiera que diga yo debo realizarme allá en un espacio distinto en un tiempo distinto como se llama para poder ser algo o alguien cierto la trascendencia que sería un tema que aparentemente pasaría como inocuo corresponde y es solamente una analogía desde el comienzo con una idea que se encuentra en Hegel o se encuentra en Marx más allá de si tú y yo conocemos o les creemos o no a Hegel o Marx lo digo en términos de una traducción de la cosa la trascendencia es exactamente la idea de alienación o de enajenación yo no puedo realizarme jamás en mí misma o en mí mismo yo solo puedo realizarme en otra cosa distinta de mí y eso se llama alienación o enajenación de suerte que y es muy fuerte si hace un rato decíamos que ser occidentales significa ser psicóticos esquizoides entonces ser occidentales significa estar enajenados y yo me realizo en otra cosa que no soy yo no te vayas mi amor porque me muero cierto yo no puedo dejar este y así sucesivamente en contraste con esta idea de trascendencia cierto es importante subrayar que los pueblos en América Latina podría ilustrarlo también en otros aspectos tienen un pensamiento de la inmanencia lo voy a decir en otras palabras uno no va a buscar la salud uno encuentra la salud en uno mismo uno no va a buscar la felicidad uno encuentra la felicidad en uno mismo uno no va a buscar el amor uno encuentra la experiencia del amor en sí mismo y esto se podría multiplicar sin ninguna dificultad creer en la trascendencia es uno de los rasgos patológicos de una civilización que en sus orígenes nació enferma y entonces claro lo vemos debido particularmente y quiero expresamente decir que no soy antisemita no soy anti islámico o anticristiano cosas por el estilo estoy haciendo simplemente el diagnóstico del fenómeno cierto los occidentales imponen el monoteísmo el dios pero ese el dios se traduce en muchos términos el estado la ética la educación la ciencia la mujer el hombre y así sucesivamente género y número entonces el monoteísmo es una idea única única de occidente de occidente ciertamente en algún momento lo podríamos rastrear hacia algunos antecedentes pero no se encuentra en el resto de los de los pueblos las culturas o las civilizaciones todos los otros pueblos todas las otras culturas todas las otras civilizaciones fueron politeístas y estábamos llenos de dioses de semidioses de héroes de semihéroes de seres imaginarios incluso si tú lo quieres de ninfas de enanos de gigantes de espíclopes de espíritus y así sucesivamente que en muchos casos la inmensa mayoría de los casos eran amigos nuestros convivíamos con ellos no eran perversos en absoluto occidente cree en un dios cual el mío no el tuyo y yo te impongo mi dios que es único a sangre y fuego ese es un rasgo enfermizo y occidente a lo largo de dos mil años de dos mil quinientos años vivió de manera enfermiza y trató de contagiar ahora que estamos viviendo la pandemia trató de contagiar a otros pueblos a otras culturas a otras civilizaciones y casi lo logró es normal creer en el yo es normal creer en el individuo ¿cierto? el individuo se configura se expresa en temas como el país o la nación o la república o el vecino o el miembro de la familia o el esposo o la esposa y así sucesivamente los occidentales creen en el individuo y creen que en el mundo hay individuos ¿cierto? y entonces cada quien trata voy a decirlo de manera muy rápida de sobreponerse a los demás o de no dejarse superponer por parte de los otros ¿cierto? acudazos empujones con zancarillas porque yo valgo lo mío y yo valgo lo mío significa yo soy quien y yo soy y es en nombre del individuo en el caso de una iglesia en el caso de un estado en el caso de un equipo deportivo en el caso de una religión y así sucesivamente que se impusieron todos los sistemas de violencia habidos hasta el día de hoy por parte de esa forma de vida que es occidente ¿sorpresa? en otros pueblos en otras civilizaciones el individuo no es el comienzo y el fin no es el alfa y el omega ¿cierto? sino que se integra en el grupo se integra en la colectividad es fantástico te encuentran en una se integran en una red subrayo la idea en una red ¿cierto? que es la verdaderamente determinante como se llama y no es idea singular perfectamente peligrosa entonces he querido identificar de manera puntual siete evidencias de un fenómeno particular repito esas siete evidencias de ese fenómeno particular que es occidente nación germa y estos son los rasgos de enfermedades conegénitas de enfermedades crónicas y de enfermedades complejas en el sentido de la medicina y de la biología que para algunos de nosotros podrían ser no evidentes porque yo nací yo viví yo me alimenté con esta serie de criterios ¿cierto? y es al final de la vida de occidente repito esto es muy importante ha habido muchas culturas y muchas civilizaciones pero occidente mismo y eso se puede identificar por ejemplo en el foro social de Davos eso se puede identificar en documentos pontificios del Vaticano se puede identificar en documentos del departamento de estado se puede en documentos de universidades muy prestigiosas en muchos documentos hay un diagnóstico hay un reconocimiento de una muy profunda crisis ok repito no voy a entrar en el diagnóstico porque incluso occidente está sobre diagnosticada sino quería señalar claramente la sugerencia que te quiero hacer siete evidencias de un origen muy grave occidente a Sonsher permaneció enferma y eso determinó es muy fuerte la expresión que estoy usando cierto el estilo de vida el estilo de pensamiento taxiórgicos de valoración de la naturaleza es muy interesante este cuadro demora por favor un segundo en él es simplemente algunos ejemplos esos ejemplos sirven de manera puntual para señalar lo siguiente de todas las civilizaciones que ha habido en la historia de la humanidad y aquí tenemos solamente algunas de ellas los olmecas la civilización egipcia los indas la civilización jarapa etcétera y así sucesivamente de todas las civilizaciones que ha habido en la historia de la humanidad occidente fue la que menos tiempo vivió lo voy a decir a la manera de hollywood si me permites expresarlo de esta manera vive rápido y muere joven cierto y entonces yo es una caricatura lo que voy a hacer a continuación yo a los 15 años ya tuve mi primer beso y a los 20 años mi primer cigarrillo y a los 22 años ya había probado todo y a los 25 años ya había hecho y a los 27 años yo ya era un anciano y un viejo porque ya lo había hecho de todo y así sucesivamente cierto ya me había gastado emocional ya me había gastado afectiva ya me había gastado sexual ya me había gastado económica ya me había yo vive rápido y muere joven eso fue es una caricatura a los hollywood si me permites de el tipo de vida que es occidente desde el punto de vista biológico mucho mejor desde el punto de vista evolutivo la el triunfo de una especie uno dos el triunfo de un organismo tres el triunfo de una cultura de un pueblo de una civilización consiste en el hecho de que logra vivir mucho tiempo superar las restricciones superar los límites superar digamos las 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 limitaciones de entrada que encuentra y entonces logra vivir en el tiempo y como se llama fantástico si tú lo quieres reproducir quiero ya que lo acabo de mencionar decirte una idea que se se deriva de los pocos elementos que hemos mencionado al momento porque nació enferma cierto occidente no tuvo hijos no no es que haya en la vida que tener hijos pero occidente no tuvo hijos porque no pudo tenerlos porque no quiso tenerlos otra vez porque no quiso tenerlos no pudo tenerlos y entonces afortunadamente para la vida en el planeta occidente no se pudo reproducir porque occidente solo supo de sí misma cierto fue una civilización que solo supo de sí solo se quiso así etcétera y digamos bueno la importancia del individuo y cosas como las que estoy mencionando esta es si me permites la primera parte de la charla que quisiera compartir contigo la segunda parte es el destino de occidente cierto hacia dónde apunta este tipo de cosas y aquí quiero ser claro no voy a hacer futurología ni cosas por el estilo voy a continuar usando un razonamiento por analogía la analogía en ciencia en las artes en ciencias humanas y sociales es un tipo de razonamiento válido cuando cuando no hay datos suficientes uno o dos cuando se quiere señalar algo que no es inmediatamente evidente permíteme entonces de cara a a la segunda parte decirte que tú y yo vivimos una época afortunada quizás tu papá y el mío no pero tú y yo sí porque tú y yo estamos viviendo el hundimiento de una civilización y al mismo tiempo el nacimiento de otra civilización todo depende ya lo voy a puntualizar en un instante de de a qué le apostamos cierto si nos subimos por así decirlo en el bus o en el tren afortunado y cosas por el estilo hoy sin ambajes te quiero sugerir estamos viviendo el nacimiento de una nueva civilización entonces podemos decir cosas como lo siguiente cierto el renacimiento el cuatrocientos eso que conocemos con gente como Miguel Ángel como Leonardo da Vinci y así sucesivamente cierto tardó aproximadamente unos tres siglos en llevarse a cabo lo que pasa es que lo que conocemos es groso por unos ochenta noventa años cierto y fue el renacimiento el que nombró a la edad media como edad media esto no es nuevo para algunos de nosotros cierto el renacimiento era el renacimiento del mundo antiguo del mundo griego y romano si tú lo quieres y entre el mundo antiguo y romano porque era occidente el renacimiento no podía pensar en los cintitas no podía pensar en los egipcios no podía pensar en los fenicios podía pensar en los incas o los ormecas o los aztecas y ciertamente no desde luego en la India y cosas por el estilo entre los dos extremos el origen de occidente y el renacimiento mismo cierto yo logro identificar un periodo muy grande muy grueso y soy yo el renacimiento el que lo voy a lo voy a llamar como edad media y entonces después del renacimiento sucede la modernidad y esto es muy interesante tú sabes desde luego que lo conoces que apenas hacia el año 1830 1820 1840 el siglo XIX se llamó a sí mismo como modernidad no se llamó así en el siglo XVI no se llamó así en el siglo XVII tampoco se llamó así en el siglo XVIII es apenas en el siglo XIX cuando se llama a sí misma modernidad y esto por ejemplo sucede muy bien algunos de nosotros no conocemos esa historia con un escritor muy importante que es Baudelaire cierto el poeta francés es por ejemplo con Baudelaire que Europa y Occidente empieza a llamarse a sí mismo como la modernidad cierto y tan pronto se diagnostica como modernidad se diagnostica digamos con un cierto malestar entonces menciono estas dos cosas para señalar que las épocas o las culturas o las se han llamado a sí mismas después nunca antes esto es porque pudieras preguntarme bueno está naciendo una nueva civilización y cómo se va a llamar cierto no hay un nombre un moto específico todavía ni en sociología ni en antropología ni en historia ni en filosofía ni en muchos otros campos todavía para esa nueva civilización porque estamos en la bisagra si me permites entre una civilización que fatalmente está está muriendo y una civilización maravilloso que está emergiendo y que no termina de nacer entonces conocemos hemos hecho algunos programas de televisión al respecto hay una serie de textos las velocidades de las revoluciones científicas es el segundo argumento que quiero aportar para lo que viene que es de acuerdo con el título de esta charla el destino de la crisis civilizatoria podemos identificar tres revoluciones científicas en la historia de la humanidad la primera revolución es la ciencia clásica es decir la ciencia de gente como Descartes Galileo Newton Pasteur y demás la ciencia clásica tarda siglos en llevarse a cabo y podemos hablar de una revolución científica porque uno fue una revolución en la cosmovisión y en el modo de entender al ser humano la naturaleza el universo la realidad etc la primera revolución científica tarda siglos en llevarse a cabo la segunda revolución científica vamos a decir que es la teoría cuántica que comprende física química biología tecnologías e incluso ciencias sociales cuánticas tarda décadas décadas en llevarse a cabo la primera siglos la segunda década y estamos viviendo hoy maravilloso empujante muy vital una segunda existe además una tercera revolución científica y esa tercera revolución científica podemos condensar con el nombre de la teoría de la información y síntesis maravillosa entre la segunda revolución científica y la tercera revolución científica y esto se llama información coinformación la tercera revolución científica está tardando años en llevarse a cabo siglos décadas años hay un proceso vertiginoso literalmente hiperbólico no solamente exponencial de las revoluciones del pensamiento no solamente no solamente o no solamente e siempre lo lo no solamente compromiso Gracias. Bueno, presento disculpas a todos, se cayó el sistema en alguna parte. Entonces, me están informando que más o menos el punto desde donde se cayó, voy a retomar el PowerPoint desde ese momento, pero me dicen, te agradezco que hay también una pregunta. Ahora, es posible mientras llego, aquí está, aquí estamos. Entonces, sí, ese es el esquema, si me permites, que quisiera compartir contigo acerca de… Ya voy, regálame un segundo, por favor, ya voy a la pregunta, con el mayor de los gustos. Entonces, ese es el esquema que quisiera sugerir, que no es difícil, no es inteligente. Hay una civilización que se está hundiendo, más o menos la representación que podríamos alcanzar sería de este tipo, ¿cierto? Y ese hundimiento es el que no me interesa en este momento, porque el diagnóstico es muy amplio y muy sostenido. He mencionado algunas de las fuentes. Y simultáneamente, al mismo tiempo, entonces quiero subrayar esta idea, ¿cierto? Debemos entender esto no en el sentido de que hay una civilización que muere y entonces hay una que nace. Son fenómenos que tienen lugar simultáneamente a la manera de su proposición de capas geológicas. O, si tú lo quieres, me permites, a la manera de su proposición de tejidos en la piel, cuando tú y yo nos hemos accidentado o quemado, etcétera. Y entonces hay piel nueva que va surgiendo, reemplazando piel vieja y así sucesivamente. Entonces, creería que, digamos, esta visualización es afortunada justamente para entender de qué manera estamos en toda la línea de la palabra, ¿cómo se llama? Y entonces quiero, si me permites, orientar la mirada hacia qué es lo que viene ahora, ¿cierto? Y lo que viene ahora, lo digo sin la menor timidez, es una nueva civilización. No es un nuevo modelo económico, no es un nuevo modelo social, no es un nuevo modelo político. También pasa por ahí. Mucho mejor es una nueva civilización. Y entonces, si me permites, quisiera claramente sugerirte algunos indicios de esta nueva civilización y es lo que tienes en la pantalla, ¿cierto? Hay indicios desde la etnografía. Sí, hay una conexión también con la antropología, ¿cierto? Con la antropología rural, por ejemplo, la microhistoria. La importancia es muy importante, ¿cierto? Son historias locales que se están gestando en muchos lugares del mundo simultáneamente. Sorpresa. Estos movimientos están conectados de distintas maneras. Otro día te hablaré sobre esto, ¿cierto? Los indicios de una nueva civilización se pueden ver en lecturas finas, que no aparecen en las grandes editoriales, no aparecen en las grandes portadas de los noticieros o de la prensa y demás, en la sociología rural, en la sociología urbana. Hay numerosas comunidades autogestionarias, autoorganizadas, ¿cierto? En Brasil, en Colombia, en la India, en Francia, en Japón, en Estados Unidos, etc. La constitución de bioregiones. No solamente de formas individuales o colectivas alternativas de vida, sino verdaderas bioregiones, ¿cierto? Que van emergiendo y se van constituyendo con otras formas de alimentación, otras formas de relacionamiento humano, otras formas de actitud con la naturaleza. Punto, punto, punto. En otro plano, simultáneamente, por ejemplo, ¿cierto? Hay elementos de bioeconomía que apuntan claramente en la dirección de indicios de lo que estoy queriendo decir, de una nueva civilización, medios alternativos de comunicación, derecho alternativo, sistemas alternativos de educación que pululan aquí y allá, verdaderamente nuevas estéticas. Ese tema es muy importante. Están surgiendo nuevas estéticas, nuevos lenguajes, ¿cierto? Y quiero sí subrayar esa idea. Van naciendo como ha sucedido en la historia de la humanidad, desde abajo, ¿sí? Desde abajo y se van permeando hacia arriba, ¿cierto? Conectándose. Voy a usar una metáfora que en este caso es muy importante, como las raíces se van conectando rizomáticamente y hay una, no es la única, no es la principal, de las formas como rizomáticamente se van conectando, es gracias a esta herramienta maravillosa que es Internet. Ellos allá afuera quieren controlar el Internet, no lo van a lograr. Entonces, quiero sugerirte una lectura de complejidad que no es deslumbrante para ti y para mí, pero que exige, digamos, una ampliación fantástica de la ventana de observación. Podemos entender que hay fenómenos reales, efectivos, empíricos, que debemos reconocer, que estamos atendiendo, que estamos observando, que estamos denunciando, que estamos cuidando y demás. Pero además, además y fundamentalmente, ¿cierto? Estamos pensando en términos de posibilidades, incluso en términos de imposibilidad. Este tema es verdaderamente fantástico. Es verdaderamente fantástico. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos... Tenemos... Es fantástico. Voy a citar... Sí, maravilloso. ¿Cierto? Una serie de indicios muy sugestivos, fantásticos, ¿cómo se llama? Que nos permiten decir desde muchos puntos de vista, repito, que hay unos movimientos rizomáticos, rizomáticos, que están apuntando justamente al hecho de que se están conectando... Y punto, 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 este serial. Estamos atendiendo a un cruce fantástico que nunca había sucedido. Y es que estamos pensando y trabajando y viviendo en términos de posibilidades. Y la más importante para efectos de esta charla es la posibilidad de una nueva civilización. ¿Cierto? La realidad es la crisis. La posibilidad son nuevos espacios, nuevos tiempos, nuevas configuraciones, nuevos lenguajes que están emergiendo. Y entonces, eso, decimos nuevos lenguajes. Entonces, podríamos decir, ¿cómo se llama? Tenemos un lenguaje de complejidad sobre la mesa, ante ti y ante mí, en la silla, donde nos encontramos situados en este instante, ¿cierto? El lenguaje de la complejidad se caracteriza, por ejemplo, por elementos como el estudio de inestabilidades, incertidumbres, indeterminación, hay una ortografía, impredecibilidad, y así sucesivamente, ¿cierto? Demora de un momento en la lectura, no es difícil, ¿cierto? El tema apasionante es que entonces estamos... Ese es el único elemento difícil de esta charla, el único elemento difícil de esta charla, es que implica una estructura de sistemas discretos, si no la tenemos clara tú y yo, podemos dormir como a bebés esta noche, sin preocuparnos con eso, y es el hecho de que, por primera vez en la historia de la humanidad, ¿cierto? No es cierto que a 20 le siga 21, que a 38 le siga 39, que a jueves le siga viernes, es decir, el tiempo, el espacio, la vida, la naturaleza, son discretos, es decir, hay soluciones de continuidad entre una cosa y la otra, y el tema apasionante es, señores occidente, ustedes son un sistema discreto, el diagnóstico está muy bien elaborado, ¿cierto? En medicina se le haría de una interconsulta, ¿cierto? Es decir, un diagnóstico en el que simultáneamente han aportado sus elementos, antropólogos, economistas, sacerdotes, antropólogos, perdón, filósofos, historiadores, y así sucesivamente, y entonces podemos decir, señores occidente, a pesar suyo, hay nuevos elementos, nuevos indicios, de otro mundo, de otra forma de vida, que es posible, distinta de la suya. si me permites, quisiera ilustrar, más que un argumento, es una ilustración, ¿cierto? Demórate un segundo en la lectura de los movimientos sociales clásicos, los movimientos sociales actuales, y los nuevos movimientos sociales, esto no es, esta no es mía, este es de un grupo de investigadores, por lo más está publicado en un texto fantástico, desde abajo, mira, mira, mira las formas de denominación, mira las formas de organización, mira los nombres, ¿cierto? y entonces es interesante, hay hoy movimientos sociales que ayer no habían, esto lo quiero decir de manera puntual, ¿cierto? Por primera vez en la historia de la humanidad, frente a la historia reciente, ¿cierto? No es cierto que una organización dirija un movimiento social, los movimientos sociales siempre, ¿cómo se llama? emergen y dan lugar a la organización, antiguamente, ¿cierto? clásicamente, había un movimiento social que dirigía y lideraba, estamos diciendo que, esas son dinámicas que vienen desde abajo, que emergen, se van conectando rizomáticamente, y la inteligencia de los propios grupos, de las propias organizaciones, está en leer las dinámicas, leer el juego entre realidad, posibilidad e imposibilidad, ¿cómo se llama? Y entonces, dar lugar a formas novedosas de organización, y esto tiene que ver manifiestamente, ¿cómo se llama? con lo que estamos viviendo tú y yo hoy en día. Te espiñan y no te preocupes, es un autor, simplemente es una referencia, como te digo, esto está escrito, está en proceso de publicación, esto está escrito, y digamos, ya lo presentaré a distintos canales, ¿cierto? La idea no es complicada, ¿cierto? Es para señalar que los tránsitos, para decirlo en esos términos, de la monocultura, la policultura, no importa, ¿cierto? Los tránsitos están sucediendo de manera abrupta, y no de forma gradual, ¿cierto? Entonces, ese es un tema muy sensible, existen muy buenos elementos, la biografía es muy rica, no es muy conocida, quiero decir, en la superficie aparecen otras cosas, pero la biografía es fantástica para ese señalamiento, ¿cierto? El nacimiento de la nueva civilización está teniendo lugar en tiempos que jamás la humanidad había conocido, gracias a elementos que tenemos allá, por ejemplo, la tecnología, por ejemplo, la información, por ejemplo, la comunicación, por ejemplo, el manejo de energía, y otro tipo de cosas. Es apasionante, vivimos una biófesa evolutiva, las mejores cosas están por venir, ciertamente hay una crisis grave, la crisis es sistémica y sistemática, pero lo que quiero señalar es que no es cierto, ni es inevitable, que el hundimiento de Occidente sea el hundimiento de la humanidad, que el hundimiento de Occidente sea la muerte de la vida, eso desde muchos puntos de vista, y hay evidencias empíricas muy fuertes al respecto, ¿cierto? ponen de manifiesto que simultáneamente hay ya algunos de nosotros, y eso somos, por ejemplo, tú y yo, ¿cierto? estamos pensando, estamos viviendo, estamos relacionando, etcétera, en términos de otro espectro, perfectamente distinto, vivimos una crisis civilizatoria, he querido señalar, los orígenes de esa crisis, y la idea de que, la crisis de Occidente es, el nacimiento de una nueva civilización, no hay muchos trabajos en esta dirección, ¿cierto? es un proceso de construcción tuyo y mío, y es, grosso modo, lo que quería compartir contigo. Tengo entendido, que hay una pregunta, a ver si accedo al chat, sí, bueno, hay varias, me permite, te ruego el favor, voy a ir primero, tú tienes acceso al chat, voy a ir primero a la de William, hola William, sí, sí, claro, entonces, bueno, quizás, quizás, William, corrígeme, te referías a un momento anterior, no sé si, con lo que hemos señalado, ya está, ya está eso, cómo reconocer que estamos asistiendo a una nueva civilización, ¿cierto? claro, no, no, tu pregunta es, cómo podría llamarse, cómo podría llamarse esa civilización, soy honesto contigo, no, no, no lo sabemos todavía, ¿cierto? no lo sabemos, despacio, porque quiero señalar una cosa, esto no tiene nada de nueva era, o sea, expresamente, públicamente, quiero decir, esto no tiene nada de nueva era, el último nueva era en el mundo, soy yo, seré yo, ¿cierto? pero, lo que sí quiero es, hacer unas conexiones, que no son evidentes, que son manifestamente no lineales, entre indicios diferentes, y es lo que en algún momento he querido compartir, te ruego un favor, si esta parte no está clara, vuélveme a interpelar, William, o cualquier otra persona, ¿cierto? Juan José, me gusta verte en este foro, respecto a la superación del binarismo, y del debate que se está teniendo, en el feminismo, con determinadas terps, las feministas trans excluyentes, ¿cuál es la relación de este debate? Mira, 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 justamente, entonces, permíteme, por favor, volver a esta transparencia, a esta diapositiva, ¿cierto? Estoy tratando de señalar con el cursor, algunos de nosotros somos LGTBI, algunos de nosotros no lo somos, no importa, ese no es el tema, pero quiero señalar que, justamente con los ocupas, y los zapatistas, y los agroecologistas, y lo que tú quieras, ¿cierto? Hay formas de acción, formas de afirmación, si yo fuera gringo, yo diría acción afirmativa, ¿cierto? que señalan justamente en esta dirección, que son elementos que nunca antes habían existido. Entonces, si yo soy un occidental clásico, ortodoxo, fundamentalista, viejito, a mí, entonces, y desde luego, es un decir, ¿cierto? me pondría muy nervioso, me pondría muy nervioso, digamos una pregunta como la tuya, pero si tú y yo, somos sensibles a las nuevas dinámicas, a las nuevas configuraciones, ¿cierto? A las nuevas dinámicas, las nuevas configuraciones, sí, te agradezco mucho, entonces, desde luego, podríamos incorporar eso, las feministas, los trans, y cosas por el estilo. Como te das cuenta, lo que estoy señalando, yo tengo un valor descriptivo, no tiene un valor axiológico, quiero decir, no quiere decir que todos seamos ocupas, o que todos seamos agroecológicos, o que todos seamos trans, o que todos seamos, y así sucesivamente, estoy señalando una serie de 10 de elementos, a propósito puntualmente de tu pregunta, que te agradezco mucho, ¿cierto? Que pertenecen, espacio, pertenecen a un nuevo ciclo civilizatorio. Rodrigo, hola, Rodrigo, me gusta verte. Tenemos, pregunta, tenemos algunas evidencias, que algunas de las tendencias, de ideas regenerativas, pero no la civilización, cobrarán vigencia y fortaleza. ¿Cómo se desarrollarán las alternativas al desarrollo? Muy importante. ¿Qué atención ha recibido la propuesta del biodesarrollo? Te agradezco mucho. Sí, entonces, para quienes no lo sepan, y solo porque, por coincidencia, me sucede, que conozco a Rodrigo, ¿cierto? Así como a Juan José, en fin, qué sé yo, te agradezco mucho. Rodrigo es de las personas, que más ha trabajado, lo que podemos llamar en América Latina, una sabiduría forestal, o una, no sé si sea correcto, digamos, una, la importancia de la vida, de las celdas, para la trama, para el tejido entero de la vida. Y es más o menos, en este contexto, creo, entender, donde se sitúa la pregunta. manifiestamente que sí, ¿cierto? Sí, sí tenemos, sí tenemos, es lo que quiero subrayar, ¿cierto? Algunas evidencias. Óyeme, ¿y sabes qué es lo que podemos hacer? Gente como tú y yo, que somos mujeres, que somos académicos, que somos indígenas, que somos jóvenes, que somos ancianos, qué sé yo, ir armando, y utilizo una metáfora improvisada, un mosaico, un mosaico, de cómo estas cosas se van conectando unas con otras, y, para decirlo de manera negativa, no corresponden ya al esquema occidental, y sí apuntan a nuevos redimensionamientos. Es eso, manigestamente. Y entonces, claro, la idea del biodesarrollo, ¿cierto? Me trabamos en algún momento la bioeconomía, a ese apuntado, a ese punto, 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 ¿cierto? La idea de biodesarrollo apunta justamente a eso, es decir, lo que yo entiendo es muy fuerte, muy, presento disculpas públicamente con lo que voy a decir, no se trata del estudio sobre los temas de sostenibilidad, porque no hay que sostener lo que ya se está muriendo, ¿cierto? No hay que sostener lo que ya no aguanta más, se trata de pensar, ¿cierto? de manera puntual a la pregunta, formas de desarrollo centradas en la vida, y la vida, como lo sabemos, ya no es única o distintivamente humana, antropocéntrica, o ginecocéntrica, ¿cierto? Es todo el tejido, me gusta mucho esta expresión, la trama, es todo el tejido de la vida, me gusta mucho, que además la antropología nos enseña que clásicamente fuimos las mujeres las tejedoras, mientras los hombres hacían otros oficios, los hombres nos dedicábamos a la casa, o lo que tú quieras, mientras las mujeres, y entonces es muy hermoso, porque en América Latina lo sabemos, en Perú, en Guatemala, en México, etcétera, que los tejidos van expresando saberes, van expresando conocimientos, relaciones, entonces los occidentales creen que solamente son unos colores y unas formas superficiales, y así sucesivamente, ¿cierto? A no. Entonces justamente a eso apunta maravilloso la idea de que el desarrollo pivota por primera vez en torno a la idea del BIOS. Si me permites, y te agradezco ampliamente, de manera sincera las preguntas, ¿cierto? William, ¿cuál es la postura para nombrar a esta nueva época antropoceno? Si te agradezco mucho, William, mira, dentro de la próxima semana tengo una exposición con un amigo que yo quiero mucho, en el contexto de una maestría en filosofía de la ciencia, entonces quizás ahí deba mencionar esto. Decir antropoceno o decir capitaloceno y otras expresiones similares es muy atractivo, en inglés se dice muy catching, ¿cierto? Yo digo cosas, etcétera, es muy mala ciencia, porque es tratar de incorporar conceptos de la geología a, en este caso, la economía o la antropología y demás, ¿cierto? Que no se corresponden para nada. El dato es maravilloso. La geología empieza a contar uno, dos, tres, etcétera, a partir del millón de años. Un geólogo no cuenta menos del millón de años. Ellos quieren decir, despacio, ellos quieren decir que la crisis, se puede denominar antropoceno, en este momento no nos interesa el origen de la palabra, eso tú y yo lo conocemos, ¿cómo se llama? Porque el ser humano es el culpable de la destrucción de la naturaleza, digamos que en una escala de tiempo humana, ¿cierto? Justamente no estoy de acuerdo porque lo que estamos viendo es que, al mismo tiempo, hay otras formas de reconfiguración económica, de reconfiguración artística, científica, y demás, ¿cierto? que no le apuntan, digamos, a esa idea fatalista, negativa, de que el ser humano destruyó la naturaleza. Yo no creo, entonces, lo que hago ahorita es una delimitación histórica, si me permite, no fue el ser humano el que destruyó la naturaleza, fue Occidente, y el modo de pensamiento y de vida occidental. Y Occidente es un momento muy importante en la historia de la humanidad, pero es un momento en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad no comienza con Occidente, y créeme, no termina con Occidente. Por consiguiente, el concepto de Antropoceno, digamos, le hace un flaco favor a la otra idea, si me permites, que quiero subrayar, y es que hay un horizonte que se está sembrando, hay un horizonte que se está construyendo, hay un horizonte que se está haciendo posible de muchas maneras, y entonces el Antropoceno es válido si yo creyera que el ser humano, y el ser humano es el ser occidental, es el ser humano occidental, etcétera, y fue una de las siete evidencias que quise mencionar al comienzo del hecho de que Occidente nació enferma. Leo que Juan Camilo formula una pregunta, ¿cierto? ¿Cómo es posible lograr una verdadera emancipación para la América Latina en el marco de la ruptura epistemológica con la dualidad? Estamos en ello. Me gusta mucho tu pregunta, Juan Camilo, estamos justamente en ello, ¿cierto? Los occidentales no somos dualistas, ¿cierto? Y entonces, cuando digo, perdóname, me equivoqué, los latinoamericanos, y la América Latina es una cosa enormemente grande, ¿cierto? Son países colosalmente grandes, particularmente si los comparamos con Estados Unidos, con Japón o con Europa, ¿cierto? Ya que el contexto nuestro es el de la historia, como lo decía al comienzo, te voy a contar algo que puede parecer una broma, pero que es perfectamente riguroso y que tú conoces mejor que yo. Europa es una península que se cree un continente. Europa no es un continente. Europa es literalmente la península de Asia que se cree a sí misma un continente. Y entonces el tema maravilloso, ¿cierto? El tema maravilloso es que en América Latina, y repito, América Latina es una mixtura muy compleja de indígenas, blancos, negros, mulatos, y así sucesivamente, ¿cierto? Unos somos negros, otros somos blancos, otros somos una mezcla, y así sucesivamente. maravilloso podemos tomar distancia frente a esa estructura de pensamiento, o como se llama, binaria y dualista. Y entonces voy al núcleo de tu pregunta, y de esa distancia, frente a la estructura binaria dualista, es evidentemente liberadora. ¿Liberadora de qué? Del fardo. Del fardo que Occidente me echó, y del cual yo no me pude liberar. ¿cierto? Nosotros, soy optimista, podemos liberarnos, y nos estamos liberando. ¿cierto? Leo, Juan Pablo, muchas gracias, Juan Pablo, me sorprendes desde Chile. Preguntas, ¿qué hacer para compatibilizar el desarrollo humano social con el modelo de producción depredador en el que vivimos cuando las tres esas son cada vez más evidentes? ¡Claro, claro, evidentemente! Es maravilloso, Juan Pablo, recibe un abrazo. ¿cierto? Es maravilloso, porque lo que hay allá afuera es un sistema depredador, el fracking, por ejemplo. En otro momento, estoy preparando una charla de estas que hacemos de ciencia, sobre la ciencia lenta, que es un chisme, sobre el movimiento sobre ciencia lenta y no ciencia rápida. La ciencia rápida es depredadora. La educación normal es depredadora, como el fracking, como la minería a cielo abierto, como la minería de explotación de la naturaleza y este tipo de cosas. Y entonces, Occidente, perdóname, los occidentales, podríamos decir los nombres de estos occidentales, Nueva York, Londres, Roma, París, Tokio y así sucesivamente, ¿cierto? Como una generalización, como una generalización, ¿cierto? Ellos saben que el tiempo corre en contra suyo, ¿cierto? Y entonces están a viento y marea, ¿cierto? Efectivamente, tratando de arrasar de arrasar con la olla, arrasar con la sartén, lo último que queda para disfrutarlo, porque su estructura de pensamiento es efectivamente cortoplacista, dos puntos, eficiencia, eficacia, crecimiento y desarrollo. Sí, y entonces, ¿cómo se llama? Ellos saben que el reloj cuenta en contra suyo, ¿cierto? Cuando tengas tiempo, y esto lo digo como un elemento académico, simplemente, cuando tengas tiempo, pégale una mirada cuidadosa a la página del Foro Mundial de Davos. El diagnóstico es verdaderamente impresionante. Cuando tengas tiempo, ¿cómo se llama? Pégale una mirada lo voy a anotar en el chat, no sé si sale públicamente, a la página web de la corporación RAND, que es Research and Development. Pégale una mirada a la base de datos del Banco Mundial. Fantástico. Es para señalar que el diagnóstico es claro. Ellos mismos lo saben. Saben que el reloj corre en contra suyo. Esa metáfora del reloj del final del mundo a propósito de los límites planetarios y que se adelantó unos segundos. No, ahora se atrasó unos segundos o unos minutos a propósito de lo similmente de la crisis del COVID-19, etc. Ellos saben que el tiempo corre en contra suyo. Lo que voy a decir es terriblemente serio. Esto va a acarrear evidentemente evidentemente cierto mucha digamos mucha violencia y mucha sangre porque la estructura mental es exactamente la del milenarismo. Y el milenarismo los orígenes en occidente del milenarismo los encuentras en el mito de Hércules. Déjale una mirada esta noche o por la mañana o cuando podamos al mito de Hércules. Lo que quiere decir el mito de Hércules es yo reconozco el final mío y entonces como es el final mío y yo ya no me puedo salvar yo tiro las columnas del templo y voy a morir porque yo ya lo sé pero me llevo a todos los que pueda conmigo y entonces muchos van a morir conmigo ya que yo no me puedo salvar. ¿Cierto? Eso está en los orígenes de la humanidad occidental el famoso mito de Hércules y que se repite de tanto en tanto en historia son los movimientos milenaristas de la edad media y hoy está con con distintos argumentos como se llama por razones de tiempo no me voy a extender claramente esa es la ¿Cierto? Nosotros estamos llenos de vida estamos llenos de ganas llenos de posibilidades llenos de esperanzas ¿Cierto? Estamos sembrando y construyendo porque sabemos que lo más importante nuestro es hoy y lo que está por venir Occidente sabe que está en sus últimos días y que no puede hacer más nosotros a propósito de tu pregunta te agradezco mucho Juan Pablo ¿Cierto? Sabemos que lo mejor nuestro está absolutamente por venir porque es el mundo de la vida porque hicimos una cosa que Occidente no hizo ¿Sabes? Occidente no aprendió de otros pueblos o de otras civilizaciones Occidente se dijo aquí comienza la historia aquí comienza la razón aquí comienza la ciencia aquí comienza la filosofía todo lo anterior fue mito híjole oye despacio Occidente se voltea hacia la India hacia los fenicios hacia Mesopotamia hacia los egipcios etcétera y le dice todos ustedes estaban equivocados porque eran mito aquí comienzan logos Occidente no aprendió nosotros estamos aprendiendo nosotros aprendimos el error de Occidente pero además aprendimos otras perspectivas culturales civilizatorias y eso nos hace distintos y lo quiero decir en términos muy fuertes contra Occidente nos hace mejores si hay una crisis terrible allá afuera pero al mismo tiempo hay muchos elementos de vitalidad de pujanza de fantástico basta con repito mirar algunos movimientos artísticos rurales económicos jurídicos educativos etcétera en esta dirección Oscar si la educación normal es depredadora se podría proponer mira mira Oscar te agradezco mucho hoy asistimos en ese momento te das cuenta por razones de tiempo y demás no quiero ser preciso en esta o aquella particularización pero claramente asistimos a una diversidad de modelos y de prácticas educativas cierto sistemas educativos alternativos digamos el ministerio de educación y solo lo digo como un referente no me interesa particularmente cierto nos hace pensar en destrezas habilidades y competencias y cosas por el estilo en resultados cierto la nota y el diploma y cosas como esas y lo que sucede con la educación es que se pierde el placer del descubrimiento el placer del aprendizaje etc este placer cierto esta experiencia maravillosa en términos distintos a resultados la nota y el diploma y el éxito y ese tipo de cosas cierto se están evidenciando existen yo conozco muchas yo no soy educador pero digamos hago un poquito de investigación cierto muchos modelos es tu pregunta muy bueno muchos modelos educativos alternativos no uno solo no uno solo cierto que están tratando de tejer otros tejidos en la aula otros tejidos con la familia otros tejidos con la comunidad con el conocimiento mismo etc y entonces con mucho respeto no hay un modelo educativo alterno hay distintos hay muchos y justamente en ese sentido si me permites por favor quisiera volver a la idea de como se llama de conexiones rizomáticas y las rizomáticas en el sentido que se están produciendo no en la superficie ante los grandes medios de comunicación la gran noticia etc sino como las raíces de los árboles desde abajo si es cierto y desde abajo están pujando hacia arriba ya hay unos tallos te lo prometo ya hay unos troncos y están conectados desde abajo maravilloso en experiencias por ejemplo como este encuentro tuyo y mío básicamente para no extenderme mucho era lo que quería compartir contigo repito viene un libro en camino si soy optimista en las próximas semanas no sé cuándo en el que hay argumentos mucho más elaborados en esta dirección ah perdóname hay una pregunta Steven la descolonización del conocimiento sí óyeme me gusta mucho tu pregunta tú sabes que la descolonización del conocimiento no es únicamente un rasgo específico de nosotros de nosotros en América Latina en Francia en la India en Japón o en Italia por ejemplo incluso en algunos lugares de Estados Unidos se habla de descolonizar el conocimiento es decir no solamente desde el punto de vista de nosotros los que fuimos colonizados cierto los estudios poscoloniales en este momento de lo que estoy diciendo digamos sufren digamos un sacudón muy fuerte cierto también en Europa hay movimientos alternativos en muchos sentidos ¿cómo se llama? que están hablando de ellos mismos de descolonización debe venir primero son las reglas verticales de Occidente que no permiten la emancipación manifiestamente pero sí este proceso de distanciamiento si me permite te agradezco y coincido contigo Steven es este proceso de distanciamiento con Occidente de decirme tú te estás hundiendo yo discúlpame no me puedo hundir contigo yo tengo otras cosas en la vida que hacer etc si quieres pero digamos el diagnóstico verdaderamente dramático cierto en el libro que va a salir te lo digo de manera muy muy clara cierto Occidente tiene una conjunción entre enfermedades lo que en medicina se llama enfermedades raras crónicas agudas y complejas y con Occidente lo único que hay que hacer pégale una mirada a Google después de esta noche cierto son cuidados paliativos es decir ayudarle a morir e incluso a morir ética y piadosamente que fue mucho más y mucho mejor que el Occidente hizo jamás con otros pueblos o culturas o civilizaciones y entonces como se llama ese distanciamiento que yo te sugiero se está produciendo despacio yo estoy simplemente leyendo lo que está sucediendo allá afuera en el mundo cierto no de la gran historia ciertamente no sino de historias locales la microhistoria es un capítulo muy importante muy reciente que nace apenas en los años 1970 80 maravilloso cierto en los años 70 80 maravilloso que se va configurando cada vez más y digamos coincide desde el punto de vista alternativo entonces son tres los elementos el orden no importa microhistoria historia profunda y gran historia fantástico Rubén me sorprendes te veo en el foro recibe un abrazo grande ya nos veremos bueno básicamente era lo que quería compartir contigo unas ideas de debate simplemente unas ideas de diálogo no tienes que estar de acuerdo conmigo evidentemente pero son unas líneas de investigación que mucha gente está llevando allá afuera sinceramente de verdad te agradezco inmensamente por tu asistencia por la participación cuídate mucho ya saldremos de 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 la pandemia y el mundo será mejor sin la menor duda porque la perspectiva no es simplemente la del coronavirus no es únicamente la de la crisis económica no es únicamente la crisis política etcétera también además es de tipo histórico civilizatorio y ese es el momento fascinante que nos tocó vivir a ti y a mí muchas gracias un abrazo grande ya nos veremos un abrazo grande un abrazo grande Gracias.